Una mañana en Canadá, la maestra de Ryan Herrick le dijo, más bien les dijo a todos sus alumnos que eran afortunados de vivir en un país donde los niños podían llegar a la edad que ellos tenían. Que había lugares en el mundo, que había países en el mundo donde los niños no llegaban a seis años de edad. Ella se refería a África. Durante el transcurso del día, el niño no dejó de pensar en eso y llegó a casa y le dijo a su mamá. Necesitamos hacer algo. ¿Tú sabes que los niños se están muriendo en el mundo? Y su mamá, así como que le pasa, ¿no? Y pues necesitamos plata. ¿Cuánta plata? No sé, 50, 70 dólares. Él en su inocencia, un niño de seis años, no sabía que costaría más realizar un pozo en África para llevar agua a los niños africanos. Bueno, sus papás le dijeron, ¿qué tal que nos ayudas en las labores domésticas? Te daremos unas monedas y cuando tengas algo lo mandaremos a África para que los niños africanos tengan agua. Pues sí, empezó a ayudar a las labores domésticas. Lavaba los platos, cuidaba el jardín. Durante un mes realizó labores domésticas y sus papás le dieron 50 dólares canadienses. Fueron a una fundación que se dedicaba a ayudar a llevar agua a África, a realizar pozos en África. Un pozo cuesta alrededor de 2,000 dólares. Cuando llegaron allá le dijeron, pues 50 dólares no es... No sirve, pero pues ayuda, ¿no? Él en su inocencia dijo, oh, tengo que lavar más platos y cuidar más jardines. El único problema era que no había más platos y no había más jardines. En su desesperación por llevar agua a África y que los niños africanos no siguieran muriendo a la edad de 5 o 6 años, él fue a tocar la puerta de sus vecinos y les platicaba, los niños en África están muriendo, necesitamos agua, necesitamos plata, necesitamos para enviarles, para que los niños crezcan y no mueran a la edad de 6 años. Este niño canadiense a los 6 años empezó a recaudar fondos en sí, empezó a trabajar, cautivó y ayudó a que los vecinos le ayudaran. Y un día juntaron, a base de esfuerzo, juntaron los 2 mil dólares y los enviaron a África y crearon un pozo que, por cierto, lleva su nombre. Un niño, un niño africano le envió una carta agradeciéndole lo que había hecho por ellos y le dijo que estaba muy contento y que les había salvado la vida. Siguieron enviándose cartas y en el transcurso del tiempo, el niño africano le dijo, ¿cuándo vienes a visitarme? Entonces el niño canadiense dijo, yo quiero ir a África. Bueno, pues no faltó quien regalara sus puntos de viaje y Ryan y sus papás fueron a África. Cuando llegaron allá, el jefe de la tribu lo llevó y todos le... todos le gritaban y lo llamaban por su nombre. Ryan, Ryan, todos saben mi nombre. Decía. Bueno, pues en sí, todos saben tu nombre porque todos te conocen. Tú les has salvado la vida. Él se sintió muy contento y su único propósito de él fue llevar y llevar y llevar más y más recursos para hacer más pozos y salvar más vidas de niños africanos. Lo que esto nos viene a dar a entender como seres humanos, que no importa cuántos años tengas, no importa a qué te dediques, no importa si tienes o no tienes dinero, cuando quieres ayudar, lo haces de corazón. Yo ayudo a las personas, yo ayudo en cuanto más puedo, pero siempre, siempre pensando en un mundo mejor. Él se imaginó un mundo mejor y llevarles agua a los niños de África. Este niño canadiense ha pasado a la historia. Como puedes pasar a la historia tú o cualquiera que... que algún día, un buen día, diga yo voy a cambiar el mundo y yo voy a hacer esto. Como esta, hay muchas historias, pero no las conoces porque no las pasan en televisión. En la televisión te pasan series de amor, novelas, lo mismo, te pasan series de farándula, no sé. Pero en sí, yo invito a todas las personas que podemos hacer algo para cambiar el mundo en el que vivimos. ¿Se te hace difícil conseguir dinero? No sé. Planta árboles en tu comunidad. Reúne 10, 12, 15, 20 personas. Cada persona que lleve un árbol, planta 20 árboles en tu comunidad y estarás ayudando al medio ambiente. Pero, esta historia me fascinó y quise compartirla con ustedes. Si te gusta el video, compártelo en tus redes sociales y aquí abajo, aquí abajo del video te dejo las mías. Te invito a que me sigas en Facebook y pues no sé, comparte esta historia que de verdad es muy cautivadora. Hoy en día, Ryan sigue ayudando y sigue recaudando fondos para mandar agua para para hacer más pozos en África y salvar más vidas. A la fecha ha realizado más de 600 pozos, ha salvado la vida de más de un millón de niños africanos. Algo algo de admirar. Algo de admirar. ¡Gracias!